Hoy en Valladolid es con los niños del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria que se convierten en agentes activos de este Plan Foresta que busca duplicar el número de árboles del municipio, mejorar nuestro medio ambiente, mejorar la calidad del aire que respiramos con un movimiento social que es este Plan Foresta en el que queremos involucrar a toda la sociedad murciana, a todos los colectivos, asociaciones y especialmente a los colegios, a los más de 100 colegios del municipio de Murcia que están participando de esta actividad, llenando de sombras sus patios para que los niños, además de disfrutar de un aire más limpio y de un ambiente más saludable, también disfruten de más sombra y de todos los beneficios que genera este arbolado que estamos incorporando en los más de 100 centros del municipio de Murcia. Seguimos trabajando, van a ser más de 11.000 niños en la primera fase del Plan Foresta que va a llegar a 28 centros, en la fase 0 ya llegamos a 9 y queremos llegar a todo el municipio para que todos y cada uno de los niños de la ciudad de Murcia, del municipio de Murcia y sus pedanías se conviertan en agentes activos de esta importante labor, de este importante Plan Foresta que busca mejorar la calidad de vida de los murcianos, que busca mejorar el medio ambiente y a partir de ahí mejorar la salud de todos los murcianos.